Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos llegando a la recta final del actual estándar, el estándar de las tierras salvajes del Drain, y es que en nada, en un par de semanas, el 14 de noviembre, saldrá oficialmente la siguiente colección, las cavernas perdidas de Ixalan, de las cuales la semana pasada ya hicimos un pequeño avance de spoilers de las nuevas cartas, e incluso presenté dos cartas en exclusiva de la nueva colección. Una de ellas que era de las cartas especiales que ven en esa colección, que no serán legales en estándar, y otra que sí lo era. Dos cartas muy interesantes y que, bueno, seguramente a mucha gente le hagan ilusión. Pero hoy de lo que voy a hablar ya haciendo un pequeño repaso a qué es lo que ha pasado en estos últimos dos meses, y lo que vamos a hacer en este repaso es comentar las cartas más jugadas a día de hoy en Magic, ¿vale? Las cartas más jugadas en estándar. ¿Son las mejores? Pues, bueno, no sé yo qué decir, no sé si lo más jugado tiene por qué ser necesariamente lo mejor, lo más impactante. Pero lo que sí que es importante en este caso es que son, al ser las más jugadas, las cartas que más veces te encuentras cuando juegas, y eso las hace quizás, en cierta medida, las más importantes del metáfago. Vuelvo a repetir, este vídeo no es un vídeo de las 10 mejores cartas, porque a lo mejor hay cartas que son las mejores, pero se juegan muy puntualmente en determinados mazos y son las más poderosas igualmente. Hoy vamos a hablar de las 10 cartas más jugadas, y no más jugadas por número de copias totales, sino que aparecen en los mazos. Porque alguna de las cartas que vais a ver a continuación vais a decir, ¡Ay, pero se juega poco esta carta! No, no, no. Se juega en muchísimos mazos, aunque se juega solamente una o dos copias, pero está presente en ellos. Así que lo que vamos a ver son las cartas que más presentes nos encontramos en los mazos de estándard. Y vamos a comenzar con una pareja de dos, que son las dos más jugadas de todo el formato actual, y con razón, porque son buenísimas. Primera de ellas, Virtud de la Perseverancia. Olvidaos del coste 7, centraos en el coste 2, la parte de aventura, el conjuro. Mata criaturas pequeñas, gana dos vidas. Es justo la anticriaturas que quiere cualquier mazo de control o cualquier mazo lento para frenar las salidas agresivas y rápidas de los mazos más veloces del metajuego. Que además, luego, si la partida se alarga y llegas a 7 de maná, te va a dar una ventaja de cartas y una posición en mesa casi insuperable para cualquier oponente y cualquier rival. Virtud de la Perseverancia, que viene acompañada de la otra virtud, la blanca, la virtud de la lealtad. Es cierto que la virtud es un ciclo de 5 cartas, una por cada color, pero el resto de colores pues apenas han visto nada de juego y las que sí que están viendo mucho, pero muchísimo juego, son la negra por ser una anticriatura muy muy eficiente. Y la blanca, porque además la virtud de la lealtad, la virtud blanca la estamos jugando muchísimo aquí en el canal, porque estamos jugando mazos monoblancos midrange, monoblancos de control, de fichas, blanco azul, blanco negro y aparecen muchos de esos tipos de mazos, ¿vale? Porque, a ver, la parte de aventura es un instantáneo, por 2, 1, 2, 2, vigilancia, está bien, no pide mucho. Para mazos midrange o mazos de tokens, de fichas, siempre va a ir muy bien. Y ya no digamos que además la carta es un caballero, que aporta también para mazos de criaturas y luego la parte de encantamiento cuesta 5 de mana, se juega bastante en mazos de criaturas. Mazos de fichas, mazos midrange, mazos quizás más agresivos, más rápidos, no se suelen permitir virtud de la lealtad, pero incluso en ese tipo de mazos a veces la llegamos a ver. Así que las dos cartas más jugadas denotan que el metajuego está un poco polarizado, ¿vale? Porque nos encontramos una carta defensiva, anti criaturas, como es la virtud de la perseverancia y justo su antítesis, la carta que te pone una criatura que puedes matar fácilmente con virtud de la perseverancia. Y cuando la partida se alarga, esto te deja un valor, bueno, un valor que no está mal, el contador más uno, más uno a todas tus criaturas y enderezarlas, está bien, pero este poder es mucho más alto, sin embargo con un coste mucho mayor. Entonces, están bastante niveladas, bastante compensadas y las dos hacen un poquito como la antítesis la una de la otra. La siguiente carta más jugada del metajuego, señor escurdizo, rey de las cloacas, lo que nos viene a decir es que se están jugando mucho los mazos monoblack y también mucho los mazos al-golgari, los negros-verdes que juegan señor escurdizo. Señor escurdizo es una carta bastante buena, es por 3-1-3-3, en eso no destaca demasiado porque tiene unas estadísticas normales, pero llena la mesa de permanentes y eso es bueno para poder negociar con esos permanentes, la habilidad de negociar es una habilidad muy presente en el metajuego. También te permite, además, la carta también exilia cartas de los cementerios, o sea, es decir, es bastante versátil y es bastante buena y está viendo muchísimo juego. Es legendaria, no se lleva cuatro copias de esta carta en ningún mazo, pero sí que está muy presente en cualquier mazo con negro. Mazos rápidos, agresivos, incluso de fichas, por ejemplo, mazos sacrifice, también lo están jugando, mazos negros-rojos, lo traje aquí hace poquito al canal, la semana pasada, hace un par de semanas, os traje una ractos, una roja negra de sacrificio y ya, lógicamente, señor escurdizo para sacrificar esos tokens, esas fichitas de rata que va poniendo. Es decir, es una carta que encaja sin ser la bomba, es que es lo que debería ser estándar, cartas que no estén rotas, que no sean la bomba, que no sean frustrantes para jugar con ellas o contra ellas, pero que aporten valor y esta carta aporta mucho valor, permanentes, cementerios, por 3-1-3-3 y encaja en ese tipo de mazos que os he comentado. Pero cualquier mazo con negro la va a querer jugar desde los mazos lentos hasta los mazos más rápidos y agresivos, pues incluso puede llegar a querer jugar señor escurdizo porque está muy bien compensada en ese sentido. Y es la tercera carta más jugada del metajuego. La cuarta carta más jugada del metajuego nos viene a decir que hay mazos de control que juegan hechizos muy grandes, ¿vale? Subir alta de bichuelas, una carta que casi todos los días que subo un vídeo con un mazo jugando, nos la encontramos. Los rivales la están jugando, los mazos de control están incluso, incluso mazos que no llevarían verde de forma natural, por ejemplo a Zorius control, están metiendo verde para jugarlo en forma pant, verde, blanco, azul, de control. Simplemente para llevar, subir al tallo de bichuelas y aprovechar esa ventaja de cartas que les va a dar. Llevan muchas cartas que pueden permitirles robar. Por ejemplo, remuebles masivos de coste 5, tenemos la carta de esa tortuga gigante, esa, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que tiene cuernos, una tortuga con cuernos, o algo así se llama, ¿no? Bueno, esa que cuesta 6. Hay muchas cartas de esos costes que están funcionando muy bien y que encajan a la versión con subir al tallo de bichuelas y está haciendo que los mazos de control estén metiendo color verde para aprovecharlo. A continuación, las cartas siguientes más jugadas, esta sería, como hemos dicho, la cuarta, la quinta y la sexta son estas tierras, cabaña sin sosiego y fortaleza sin sosiego. Y es que una de las mejores cartas que han sacado en las tierras salvajes del Drain son las tierras que se convierten en criatura. Todas son bastante buenas, pero quizás por razones de metagame se están jugando más que ninguna, sobre todo la verde-negra primero, por encima de la blanca-negra, porque se está jugando muchísimo la combinación verde-negra. Cabaña sin sosiego es un 4-4 que encima crea ficha de comida al atacar y además también infrator en el cementerio. O sea, hace tres cosas distintas. Se convierte en un 4-4, que es una carta bastante potente, ¿vale? Para atacar con ella o bloquear casi va a ganar cualquier combate contra la mayoría de criaturas de tamaño medio. Pero es que luego además esa ficha de comida y esa carta del cementerio que exilia la hace todavía mejor. Y no menos buena es fortaleza sin sosiego, que lo que hace al atacar es trenar vida de dos. Con todos los mazos monorrojos agresivos que hay es bastante relevante, ¿no? Diréis, oye, y hablando del color rojo, ¿cómo es que el color rojo aún no ha aparecido por aquí? Porque el color rojo se juega mucho, se juega muchísimo, sobre todo en Magic Arena, al mejor de una partida. Pero esto es en general, en estándard, en Magic, ¿vale? No solamente es Magic Arena, no solamente es al mejor de una partida. Y el color rojo se juega muchísimo, pero no está presente tampoco en tantos mazos. O sea, es decir, no es el 50% del metajuego. El monorrojo, aunque se juegue muchísimo, a lo mejor es el 20% o el 30%. Y sí que hay como otro 30% o 40% de mazos que sí que llevan negro y llevan estas cartas. O blanco y llevan estas cartas, ¿vale? Bien, siguiente carta. Y esta quizás sea la más sorprendente del listado. Me ha llamado la atención. Yo la verdad es que no me la esperaba en el top 10 de cartas más presentes. En estándard, color incolorado. Pero es que quizás, aunque os acabo de comentar precisamente eso, el color rojo parece que es el más jugado, pero no. El color más jugado de estándard es el color negro. Vale, el color negro es el color más jugado. El color negro ya sufrió fuertes prohibiciones hace unos meses. Incluso se sigue hablando de seguir prohibiendo cartas en el color negro, como se al de Ticosos así o Liliana. Cosa que yo creo que ya no va a ocurrir. Pero aún así el color negro, a pesar de las prohibiciones que ha recibido, sigue siendo el color más fuerte y, por tanto, el más jugado. Con diferencias, el color más jugado. Sí, se juega mono black, y es que se juega negro verde, y se juega negro blanco, y negro azul, y negro en cinco colores, y negro en cuatro colores. Y el color negro es quizás el color más presente. Bueno, quizás no, seguro que es el color más presente en este metajuego. Y por eso nos encontramos tantas cartas con color negro, como Virtud de la Perseverancia, Señor Escubridizo, las dos tierras que se convierten en criaturas que hemos visto son negras, y además este Anticriaturas. Este Anticriaturas diréis, pero esto casi no se juega. Efectivamente, se llevará una o dos copias en algunos, bueno, en casi todos los mazos que llevan negro, entre base y banquillo. Se juega mucho de banquillo. Es lo que os comentaba, que aquí tenemos en cuenta el formato estándar en general. Es una carta que se juega en pocas copias, pero se juegan todos los mazos, ya sea de base o de banquillo, y al final resulta, y es la explicación de, a mí me ha sorprendido que estuviese, pero es la séptima carta más jugada del formato estándar actualmente, y es que realmente es muy, muy buena, especialmente en enfrentamientos a lo mejor de tres partidas, best top three, como en el banquillo, para eliminar elementos concretos que sean muy amenazantes del rival, y de los cuales quieres exiliar todas sus copias, tanto humano, mazo, cosmo, cementerio, ¿no? Y es una carta muy buena en ese sentido. Jugarla por dos significa que estás muriéndote, pero además tiene la posibilidad de jugarse por dos. La verdad es que la carta es excepcional. Cuando analizamos la colección yo dije, esta carta me encanta y me parece que es buenísima, y efectivamente, se juega más de lo que yo pensaba incluso. Y ahora sí, llegamos al color rojo. Y dentro del color rojo, parece que todos los mazos rojos están jugando Truana Encantadora, o la mayoría están jugando Frenesíderos a Acechabrujas. Vale, diréis, oye, aquí faltan cartas como por ejemplo el Polloro del Fénix, o el Kumano contra Kakazán. De hecho, yo pensaba que el Kumano contra Kakazán estaría incluso por encima de estas cartas, pero me ha sorprendido que no. Me ha sorprendido que... ¿Sabéis lo que pasa? Que seguramente Truana Encantadora y Frenesíderos a Acechabrujas se juegan no solamente en Monored, sino también en otros mazos con rojo agresivos. Las rojas blancas agresivas, estas de... de poner muchas escrituras en mesa y luego darles más uno más teriprisa con el caballero ese que está haciendo esa habilidad. También se está jugando en rojas verdes y quizás esos mazos no llevan Kumano contra Kakazán. Yo pensaba que Kumano contra Kakazán estaría por delante de estas cartas, pero me ha sorprendido que no. Y el análisis, la conclusión que yo saco es esa que os digo. Que estas cartas rojas se están jugando también con otras combinaciones de colores, ¿no? Con blanco, con verde, fundamentalmente, que son como se están jugando. O incluso en los rojos negros, claro. También los mazos rojos negros de Sacrifice también están jugando la Truana, también están jugando Frenesí de los Hacier Brujas y no están jugando Kumano contra Kakazán, por ejemplo. Así que al final están más presentes en el metajuego estas dos cartas como de las cartas más jugadas del metajuego. Y por último, décima y última carta más jugada del metajuego, Caballero del Pavor de Bosque Musgo. Sobre todo se está jugando en los mazos verde-negros. Pero es que se está jugando de cuatro en cuatro y siempre, siempre, siempre en esos mazos verde-negros. Entonces, el mazo Golgari seguramente sea el mazo más jugado en Best of Three, más incluso que las Mono Reds. Y por eso este Caballero del Pavor de Bosque Musgo lo vemos aquí. Entonces, yo diría que a día de hoy el mazo más predominante o el más jugado, aunque no sea el mejor, eso no es lo mismo, el mazo más jugado evidentemente es el mazo verde-negros Golgari Midrange con virtud de la Perseverancia, Señor de Scurse en el Scuridizo, Cabaña Sin Sosiego, Colorín Colorado y luego también el Caballero del Pavor de Bosque Musgo que le da una ventaja de cartas y una recursividad todos los turnos, pim, pam, pim, pam, robo, lo juego, se muere, pues robo, lo juego, se muere, robo, lo juego, lo intento sacrificar si puedo, lo robo y lo juego, ¿no? Pierdes unas pocas vidas, pero este combina muy bien además con cartas como Seoled que robas una carta, pierdes una vida del Caballero del Pavor de Bosque Musgo y ganas dos vidas con el Seoled, así que te quedas ahí bastante bien. Y bueno, pues lo que quería ver este metajuego, cómo queda, porque ya estamos llegando al final de este actual estándar, en menos de dos semanas tenemos ya entre nuestras manos la nueva colección, la nueva colección que en breve voy a empezar a analizar aquí en el canal, así que no me quedan muchos días ya para jugar mazos del actual estándar, por eso quería hacer ya este análisis como final, hacer un repaso a lo que ha sido el actual estándar y decir qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. Entonces, ha sido un estándar, yo creo que ha estado bien el actual estándar de estos dos meses de las tierras salvajes de Alain, yo me he divertido, creo que ha habido cierta variedad, sí, mucha Monorred, sí, mucha Volgari, pero también ha habido muchos otros mazos un poco más especiales, ha habido bastante variedad en los mazos de control, aunque ha habido muchos mazos de control sin criaturas, demasiado tedioso de jugar, también es cierto que ha habido otros muchos mazos de control que han apostado por estrategias distintas, como por ejemplo, he traído aquí algún mazo Azorius de control de fichas, que funcionaba muy bien, muy divertido, todo a velocidad instantánea, jugado en el turno del rival, he traído muchas versiones blancas, negras, incluso de mazos de control, Monoblanca de control ha vuelto a estar pegando muy fuerte, yo creo que ha sido un metajuego muy bueno y me gustaría leer en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto. Así que, nada más, en los próximos días, ya digo, empezaremos un poco a hacer repaso de lo que han sido estos dos últimos meses, haremos ya el análisis de la nueva colección en cuanto esté, completo el spoiler de toda la colección, cuando estén disponibles todas las cartas ya publicadas de forma oficial de las cavernas perdidas de Ixalan, eso, de Lost Caverns of Ixalan en inglés, haré el análisis color por color como siempre hago, uno de los vídeos más queridos aquí del canal y que siempre estáis esperando, así que queda poco ya para que llegue ese momento y seguramente en cuanto hagamos ese análisis empezaré a traer vídeos de los nuevos posibles mazos que podremos montar con la nueva colección aún antes de que haya salido, saldrá el día 14, pero seguramente a partir del día 9 os podré traer ya mazos de la nueva colección para que estemos ya un poquito preparados para cuando salga. ¿Por qué podré hacerlo? Pues bueno, porque el día 9 nos dan acceso anticipado a algunos creadores de contenido a las cartas de la nueva colección para que las podamos probar y jugar y entonces ya os traeré vídeos y las podremos disfrutar todos juntos. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!